Así como venimos haciendo muchas obras en la ciudad de Paraná con financiamiento provincial y municipal, también nacional, hay que venir a gestionar en Buenos Aires. Y para mí es muy importante que el gobernador nos acompañe en esta gestión, porque le da la priorización y la importancia que se necesita muchas veces para plantear obras que tienen una inversión muy grande y que están totalmente fuera del alcance del presupuesto municipal. Hicimos el planteo de tres obras que son nuestro interés llevar adelante. Por supuesto que nos habilitaron a la presentación de los proyectos ejecutivos. Una de las obras que hemos gestionado es el tránsito pesado sobre calle Juan B. Justo para vincular Avenida Ramírez con Avenida Sani. Es una obra importante, hay muchísimo tránsito de camiones que llevan áridos desde la zona oeste de la ciudad de Paraná hacia distintos lugares de la ciudad de Paraná. Y bueno, es un lugar que está muy habitado, esto genera el levantamiento de brosa, distintos inconvenientes y es una obra necesaria. La otra obra que le hemos planteado es uno de los objetivos que tenemos, que es calle Balvin, entre Sani y Caputo, Caputo entre el aeropuerto y Newbury, y también Newbury desde Caputo hasta la Ruta 12. Esa es una obra que también tenemos el proyecto ejecutivo y nos han habilitado a presentar el proyecto. Esto no quiere decir que vamos a estar licitándolo dentro de 15 o 30 días, hay que gestionar, pero bueno, tenemos el proyecto a nivel de pliego licitatorio, y ahora lo que necesitemos es la validación, que calce esto presupuestariamente. Y la tercera obra, que también es un anhelo de nuestra gestión y también del gobernador, es la puesta en valor de Puerto Sánchez. Esto integra lo que es la protección de barrancas, la sistematización cloacal de agua, pavimentación, por supuesto, los gaviones para la protección de la costa, distintos lugares de amarre, también desarrollar un lugar que sea un lugar, si bien hoy ya es un lugar turístico y gastronómico, darle mayor envergadura, y vincular Puerto Sánchez con el sector de Puerto Nuevo. Ese proyecto también lo hemos terminado, es un proyecto sumamente caro, pero que le daría a la ciudad de Paraná, en lo que es la parte de la costanera vieja, de lo que es los lugares de los espigones, generar otro tipo de ingreso hacia el río Paraná, tipo anfiteatro, que nos permitiría disfrutar con el agua baja y el agua alta, de una gran vista y una gran conectividad con el río Paraná.